El video que estás a punto de ver contiene material y teorías propias basadas en la historia de KOF XIV y la saga de las dimensiones. El fin del mismo es entretener y crear conjeturas de cómo podrían quedar los equipos para la siguiente entrega según lo antes mencionado. Además de tener una opinión a nuestro gusto que servirá para generar interacción entre ustedes y alrededor de KOF. Si tienes una opinión diferente es muy válida y con gusto la leeremos en la caja de comentarios. Nuestro propósito también es aportar un plus al universo de SNK y mencionar algunos datos curiosos sobre este tema que genera mucha expectativa entre los fans. Saludos a ti que estás mirando este video tal vez desde algún reclusorio de la ciudad. Soy Evergins y les traigo la sección del canal llamada Pronósticos Team KOF XV en donde estaremos hablando de cómo sería el roster de KOF XV basándonos en la historia y en gustos propios. Cabe aclarar que cada quien es libre de dar su punto de vista y todos son muy válidos así que esperamos poder interactuar con ustedes en esta sección. ¡Hey amigos! ¿Qué hay? A nombre de todo el staff de alrededor de KOF queremos darles las gracias pues este 31 de agosto nuestra fanpage cumplió 7 años de vida. 7 años de ir picando piedra e ir conociendo a gente maravillosa misma que se va acoplando a nuestra comunidad. Estamos ya rebasando los mil suscriptores en el canal y todo esto es gracias a ustedes y a un mismo ideal KOF. Así que Evergins y compañía les agradecen su preferencia y ayuda por siempre. Pues bien amigos míos, cada vez son más los equipos que se van abriendo paso a nuestro roster para KOF XV. En esta ocasión vamos a profundizar en un equipo que tal vez se pueda reestructurar después de la salida de uno de sus miembros. Equipo conformado por villanos emblemáticos y no, no estoy hablando de Viruta y Capulina, mucho menos de los caquitos. Es hora de que analicemos al nuevo South Town Team, pero antes, como ya es costumbre, presentamos a los miembros del equipo. Jefe que se convirtió en un ícono dentro de toda la saga de Fatal Fury, asesino de Jeff Bogart y casi el rey de todo South Town. Él no necesita más presentación en este video, ya que estoy hablando de Giz Howard. Mano derecha de Giz Howard y uno de los máximos ganadores del torneo de King of Fighters a nivel solitario. Domina el arte del bojutsu y es el sustento de su hermana Lily. Seguro ya sabes de quién hablo, ¿verdad? Así es, él es Billy Kane. Asesino a sueldo y una de las cabezas de Orochi más rebeldes, pues no acata las órdenes de su superior. Tiene la facultad de estirar su brazo como si fuese una serpiente. Proveniente de la saga de Fatal Fury, él es Ryuji Yamazaki. Y pues ya teniendo al equipo conformado, vayamos con el respectivo análisis del South Town Team. Antes de continuar con el análisis debemos hacer un paréntesis para que conozcan un poco de la historia de Giz y el porqué de su insistencia en los torneos KOF. Giz Howard, dentro de la saga de Fatal Fury, está tras la búsqueda de unos pergaminos antiguos que se encuentran en South Town, mismos que resguardan los gemelos Jin y que según la historia, la persona que los reúna resucitará en un cuerpo inmortal y dominará al mundo. Ahora ya saben el motivo del porqué Giz los busca con tanta, tanta insistencia. Ahora sí, ya vámonos con las teorías del team. Para poder iniciar con las teorías es necesario remontarnos en el ending de este equipo en KOF XIV, uno de los más cortos del juego pero que nos deja la puerta abierta para poder suponer algunos datos sobre quiénes verse. Bueno amigos, en el final de este equipo podemos ver a Hain, Billy, Giz y sus guardaespaldas viajando por South Town. Charlando de X cosa, sale a flote el tema de los pergaminos Jin, mismos que los gemelos de tal apellido resguardan celosamente. Al parecer, Giz tiene algo de conocimiento de verse pues este villano menciona que en alguna parte de estos documentos hablan sobre este demonio, pero no determinan a ciencia cierta qué es. Tras aquella conversación se ven interrumpidos por un ataque sorpresa y nos dejan con la plática inconclusa. Hain y Billy se disponen a luchar y no sabemos en qué termina todo. Lo que sí suponemos es que Hain no es solo un sirviente común y corriente. Tal vez, él está al tanto de todo y solo usó a Giz para saber más del torneo y de los pergaminos Jin. Pero eso es arena de otro costal. Veamos cuál es la teoría del por qué Yamazaki entraría al equipo. Si ustedes recuerdan dentro de KOF XIV, Hain tiene un final especial junto a Luong y Kukri, como el equipo de los personajes misteriosos. Así que basándonos en esos indicios, es muy probable que Tuxedo Mask, digo, Hain, esté detrás de algún objetivo mayor y al ver concluido su ciclo con Giz y Billy, este se iría fuera del team para tal vez estar en un equipo nuevo. Sabemos que en todo KOF hay personajes que debutan y que son nuevos. Tal vez, él sea el líder de un nuevo equipo. A falta de un miembro, y no, no es Albur, Giz podría contactar a Yamazaki para que hiciera equipo con ellos. Ya en ocasiones anteriores, Yamazaki ha trabajado para Giz, en KOF 97 y 2003 para ser exactos. Así que tal vez en esta ocasión necesite nuevamente de este villano para seguir en el evento. Giz es un personaje ambicioso y busca la inmortalidad y fuerza a toda costa. Así que probablemente él siga dentro del torneo. También Billy, que sería su mano derecha en todo momento. Esta teoría está basada principalmente para no dejar fuera a Yamazaki, quien fuera solo un personaje DLC para KOF 14. Tomen en cuenta que otro buen candidato para el equipo puede ser Gato, quien como ya mencionamos también ha trabajado para Giz, incluso y en menor grado un Raiden o Waiyei. Pero por lo pronto sería Yamazaki el personaje con más peso, por el hecho de tener relación con Giz y los Hakeshu. Así que yo le doy a este equipo una probabilidad del 44% de que pueda volverse una realidad. Bueno, pues agreguemos a este equipo al roster. Ya se ve más completo, ¿verdad? Bueno amigos, las preguntas para este video serían las siguientes. ¿Te gustaría que este equipo se formara para KOF 15? ¿Hein se irá fuera del torneo o a otro equipo? ¿Qué piensas tú? ¿Te gusta Yamazaki en este team o en cuál lo acomodarías tú? Quiero dar los créditos a dos personas que me han ayudado a traerles este tipo de material. El buen amigo Dostec Rosas por la edición del video y el apoyo en todo momento para ADK con material. Y también al amigo Shenon Kusanagi por el increíble diseño del roster y el material que aporta a la comunidad KOFERA. Les voy a dejar los links de sus respectivos canales. Así es que sigan su trabajo por favor. Sé que les gustará. Amigos míos, quiero agradecer a todas las comunidades que nos han brindado su apoyo. Sin esa ayuda, el canal y la comunidad no serían lo que son. Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores. Canon Forever, Familia Bongola, Dagos y en especial a ti que estás mirando este video y te das el tiempo de escucharnos. Colaboradores como Shermikov, Gamers World, Dostec Games, La Guardia Gaming, Shenon Kusanagi y a los nuevos colaboradores de contenido como el amigo Josué YouTube y también el amigo Alain. De corazón se les agradece todo su apoyo. Esperamos que este análisis te haya gustado y si es así no te olvides de comentar, de dejar tu manita arriba y suscribirte ya que eso nos apoya para seguir adelante en el canal. También te recomendamos activar la campana de notificaciones ya que transmitimos gameplays casi todos los días. En alrededor de KOF estamos de fiesta ya que cumplimos 7 años en redes sociales. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a ver nuestros demás análisis, tal vez puedan ser de tu interés. Sin más por el momento, se despide su amigo Evergene. Cambio y fuera señores. Giz Howard, dentro de la historia de Fatal Fury, está tras la búsqueda de unos pergaminos antiguos, mismos que se encuentran en South Town. Son resguardados, ya la regué. Estás bien pedido, bien pedido. Para poder iniciar con las teorías es necesario remortar. Imaginar a mi signo inmante. No me importa y adiós. Gracias por ver el video.